Música Estamos ya en la entrada a Cacerío Ixquihuila, que pertenece a Aldea Las Lagunas de la Cabecera Departamental de San Marcos Y nos hemos venido a encontrar con este puente que fue elaborado con pura madera Pero déjenme compartirles amigos televidentes de 4 News Que cada paso que da uno en este puente es un riesgo por lo menos Se mueve bastante y de acuerdo a las fuertes lluvias con viento que tuvimos en estos últimos días Pues este río que pasa por esta comunidad no se ha salido de su cauce Pero sí está un poco crecido según la versión de los vecinos Y bueno, tenemos por acá también a una persona que vive en esta comunidad Vamos a pedirle que se ubique por acá a la par de nosotros Por favor, señora Antonia Robles Cuéntenos cómo vivieron ustedes desde el fin de semana hasta estos últimos Hacia la cámara, por favor, señora Antonia Robles ¿Cómo vivieron desde el fin de semana y los días en que la lluvia fue muy fuerte aquí en Ixquihuila? Bueno, pues la realidad siempre fue bastante... ¿Cómo le quisiera decir? Bueno, sufrimos de una manera grande porque como siempre hemos pasado momentos difíciles Desde cuando lo están, el Michi, el Ágata y luego el terremoto Hemos sufrido demasiado y hasta con temor Y la misma cosa estos tres días que fue del agua Que pensábamos que iba a ser otra cosa igual Pero gracias a Dios que no fue tanto, tanto como esperábamos que hubiera sido ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puebla! Estamos en otro punto de Cacerío Ixquihuila y muchas gracias al señor Jorge Robles quien nos está acompañando en esta ocasión y bueno para manifestarle a todos los televidentes de 4 News que estamos aquí en el río Palatzá y nos hemos venido a encontrar con 12 nacimientos de agua caliente y que por cierto están aquí a mi lado izquierdo son pozas que se crean al borde de este río en donde los integrantes de esta comunidad de Ixquihuila aquí vienen a bañarse, a pasar un rato alegre, un rato de compartir con la familia. Bien, hemos llegado al centro de Cacerío Ixquihuila y nos hemos ubicado en la escuela oficial rural mixta de esta comunidad según la versión de la dirección departamental de educación que el día de ayer reanudaban las clases todas las escuelas públicas que de acuerdo al dueño o a los dueños de los establecimientos particulares ya dependía de ellos ¿verdad? el día en que quisieran iniciar las clases pero nos hemos venido a encontrar con la sorpresa en esta escuela de que no hay maestros y por lo tanto no hay alumnos según la versión de los miembros de esta comunidad que ciertamente fueron afectados por las fuertes lluvias y el viento y de acuerdo también a lo reportado allá en la conred central de la cabecera departamental tuvimos conocimiento de que esta escuela era una de las más perjudicadas la intención de haber venido hasta aquí era el poder entrar a las instalaciones poder tomar imágenes de los daños para que la dirección departamental de educación hiciera lo conveniente y lo más pronto posible pudiera acomodar nuevamente esta escuela y ponerla a la orden tanto de maestros como de alumnos y por ende de los padres de familia según la historia existieron en aquel tiempo dos molinos de trigo y de maíz seco y para eso tengo al señor Jorge Robles quien va a compartir con todos ustedes parte de esa historia de lo que ocurrió aquí en Cacerío Ixquihuila y aquí era una gran feria en los días de Semana Santa porque había mucha gente moliendo su trigo para los panitos y entonces aquí estas casas que vemos aquí estaba el molino, esta otra hacia abajito trabajaban los molinos constantemente en los días que le llaman Semana Santa pero ya hace algunos, tal vez cuatro o ocho años que ya no trabajan motivo que ya no sembraron trigo, después que la toma se tapó y otros obstáculos que perjudicaron y por tal motivo los molinos quedaron abandonados hasta el día de hoy Estamos ahora ya casi por finalizar este reportaje para todos los televidentes de Canal 4 y nos hemos encontrado con un pequeño tragante que venía el agua desde allá arriba como ustedes pueden percatarse amigos televidentes y bueno es sorprendente el como con las lluvias del fin de semana y de este lunes y martes que fueron las lluvias más copiosas en el departamento de San Marcos y para que ustedes se den una idea de hasta donde ya se tapó este tragante el agua tenía que seguir su curso hacia el río Palatzá sin embargo esto quedó completamente tapado si las lluvias hubiesen continuado definitivamente este hubiera sido el acabose y hubiera destruido este camino que es hacia el cual vamos ya para darle una parte final a este reportaje en donde quedó inhabilitado el camino no hay ingreso de automóviles y cualquier otro tipo de transporte por deslaves como este es de que la carretera ha sido inhabilitada y cualquier tipo de transporte podría llegar hasta aquí nada más, pero definitivamente está intransitable. ¿Cuántos años tiene, don Jorge, esta carretera de haber sido construida? Tiene como de 14 a 15 años que se trabajó esta carretera y que había estado mantenida, pero con esas lluvias que ha habido, ha habido mucha descomposición del camino. Y ahora que fue este temporal, pues se puso peor todavía y no podemos pasar aquí, por ejemplo, solo a pie nada más, pero por ahí batallando porque no se puede pasar bien. Hay partes de mucho lodo, mucho zanjo en el camino y nos cuesta pasar, ¿verdad? Así que explicamos que nos ven que ahora nos puedan ayudar para arreglar estos caminos. Esperamos que con este tipo de reportajes nuestras autoridades actúen lo más pronto posible y que las carreteras puedan estar libres de escombros y, sobre todo, transitables. Con imágenes de Osmar Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León.